Quería comentarte un poco de lo que va a ser las actividades de este año del McKenna Rugby, que empezamos un nuevo año con algunos cambios, por ejemplo, en el cuerpo técnico de primera división, como ya le habíamos anticipado hace un tiempo, con Cristian Formini y Fabricio Guidulli, y Diego Enrada en la parte física. Bueno, las novedades son, tenemos este sábado un partido amistoso en primera y juveniles, recibimos la visita del equipo de General Le Valle, un equipo que se está formando. Después tenemos un próximo amistoso con el jockey de Río Cuarto, que eso lo tenemos que confirmar bien la fecha todavía, eso va a ser en Río Cuarto. Luego tenemos el comienzo del campeonato, el 10 de marzo, que se ha anticipado este año por el tema del Mundial. Nos ha tocado una zona muy dura, pero bueno, linda para jugarla, con equipos como el Aero de Río Cuarto, un equipo que ha estado jugando en primera división, Villa General Belgrano, Fitzsimon de Embalse, las Águilas de General de ESA y la Universidad de Villa María. Bueno, equipos que ya hemos jugado en algún momento con los demás, ¿no? Eso da comienzo el 10 de marzo, el primer partido lo tenemos de local, y ese mismo día van a hacer una presentación las chicas, el equipo femenino, con un combinado de San Basilio y de Coronel Moldes. Va a ser el primer partido que van a un amistoso, que bueno, se llama estilo Tocata, va a ser. Luego tenemos el 16 de marzo un encuentro de juveniles, que son los equipos que se jugó el año pasado, la Carlota, dos equipos Río Cuarto, el Aero y el Jockey, Belville, y bueno, puede sumarse San Basilio y Levalle también. Eso ya va a ser para diagramar el campeonato de juveniles. Y en abril, no tengo precisa la fecha, pero vamos a tener el primer encuentro de infantiles. Este año nos va a tocar el comienzo, así que bueno, traemos un año bastante cargadito con muchos chicos. Hoy en día tenemos más de 100 chicos entrenando, entre lo que es damas y juveniles infantiles y primera división. Y eso que recién empieza, o sea que se van a ir sumando gente. O sea, la idea fue desde un primer momento no descender de categoría, mantenerse en lo que es el desarrollo. Y bueno, son equipos duros, pero es muy lindo jugarlo, ¿no? Sirven mucho para experiencia y para los chicos. Bueno, Federico ha estado yendo a las reuniones, que está de coordinador general. Ha ido a las reuniones y en la primera reunión ya se habló del campeonato y se hizo el feature, o sea que algo rarísimo en la unión, porque siempre había que ir a tres, cuatro reuniones para poder armar el campeonato. Este año se hizo ya en la primera reunión. Y sí, sí, son muy lindos equipos con experiencia, con gente, o sea que lo importante también es mantener nosotros la cantidad de gente para poder afrontar todos estos partidos, ¿no? Y por último, bueno, lo que va a ser por primera vez el rugby femenino aquí en Vicuña Maquena, ¿y con cuántas chicas se cuenta? Sí, bueno, empezó a fines del año pasado. Arrancaron como 30 chicas entrenando. Hoy en día se están manteniendo unas 20 más o menos. Y bueno, es algo nuevo en la localidad, ¿no? Pero están muy enchufadas las chicas, así que bajo la dirección técnica de Federico Trigo. Y vamos a probar el próximo 10, hacer la presentación. Y bueno, de ahí a poquito de ir armándose, ¿no es cierto?, con distintos amistosos.